Yemayá es la reina de la creatividad y la naturaleza, madre de la vida, es dueña de las aguas y representa el mar, fuente fundamental de la vida, en ella nace el amor. Yemayá es indomable y astuta, sus castigos son duros y su cólera terrible, pero justiciera, no obstante, Yemayá es la preferida, por ser diligente, conciliadora y comprensuda con sus hijos, es modelo de madre, diosa de la maternidad universal, en ella nace la naturaleza y la humanidad. Yemayá es la poderosa madre de todos los orichas, y la misericordiosa y milagrosa reina del mar de los hombres. Su número es el 7 y su día es el sábado, se sincretiza con la Virgen de Regla. Ahora voy a coger un receso y lo necesito. Damos unos traguitos ahí en el baraclub. Señorita, para casarse, caso. Gracias. 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 Entonces este yemayá y él es changó, tratando de hacer pacto con la naturaleza, etc. Representa el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas. Es buen padre con sus hijos mientras el hijo obedece. Changó tiene pacto con Osaini, quien es su padrino a la vez. Tiene tres mensajeros, el trueno, Arawá, el rayo, Maná, Maná y la oscuridad, Vinia y Meyé. Siempre lo acompaña un león que con su aliento mata y salva. Changó es el guerrero más bravo de la religión. Su día es el viernes. Su número es el seis. Y se sincretiza con Santa Bárbara. Su fiesta se celebra el 4 de diciembre. Changó, Changó Lupe para Lupe. Oba Osoquicieco. Olufina Coque. Ayala Jiquí. Obambi o yo. El hueco a Sosaín. Alcangá Camase. O fondo como. Oba Olufina Ayala Jiquí. Obandcí o yo. Asol Caque. Asol Caque. Abra Olofina. Otro y duele. Y se salva el único barrio. Papam bakam man Peru. Ador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!